Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Hacia ti Jesús Clara nació en Asís el año 1193 de una noble familia Su madre era muy piadosa Junto con otras mujeres de la ciudad Socorría a los necesitados Visitaba a los enfermos Rezaba mucho Dicen que Clara era muy bella No hubiese tenido problemas para contraer un buen matrimonio Pero a ella le interesaban otras cosas Sobre todo la palabra y el ejemplo de un joven Que lo había dejado todo para seguir a Jesús Clara No sabes cuanto me alegro de que quieras entregar tu vida al Señor Francisco Como tu siempre dices La oración y la penitencia serán nuestra vida cotidiana Creo que deberíamos vivir juntos en perfecta alegría Cantando las alabanzas del Señor Amando a todas sus criaturas Tu te has despojado de las cosas que poseías Has renunciado a todo Este es el único camino de la perfecta alegría La hermana pobreza siempre me acompaña y me consuela Una vez superada con esfuerzo la oposición de sus padres Clara con algunas compañeras Que querían compartir su aventura espiritual Se retiró al pequeño monasterio junto a la iglesia de San Damián Por eso al principio les llamaban Pobres damas de San Damián Después de la muerte de Clara Se les llama sencillamente Clarisas Clara Hermana Haces bien amando la pobreza El Señor se alegra de tu iniciativa De vuestra alegría De vuestro sacrificio De vuestro trabajo Clara Y tú también hermana bona No podéis dormir siempre sobre la piedra desnuda Ni continuar ayunando durante tres días a la semana Gracias hermano Francisco Tú quieres decir Que el Señor desea de nosotras Que sepamos condimentar el sacrificio con la sal de la prudencia Clara, Bona y otra compañera Formaron la primera comunidad Más tarde se les unió la hermana Inés El trabajo también es oración No olvidéis que debemos vivir en pobreza Pero trabajando La oración es nuestro alimento principal El Señor en su infinita bondad Nos concederá todas las gracias Hemos elegido la clausura La vida contemplativa Pero estamos unidas a todos los seres A todas las criaturas Cristo ha muerto por todos Y nosotros debemos compartirlo todo Clara vivió en San Damián 42 años con sus compañeras Estuvo enferma muchos años De su vida se podían narrar bellas anécdotas Era noche buena Clara ya cercana a la muerte No podía levantarse No tengo miedo a la muerte Pero me disgusta Porque no puedo ir a adorarte en esta noche santa Tú naces, oh Señor Y a mí me dejas sola Las hermanas que le acompañaban Dicen que Clara Oyó el canto de los frailes Y vio al niño Jesús Que estaban adorando A muchos kilómetros de distancia El Papa Pío XII Siguiendo esta anécdota La proclamó patrona de la televisión La proclamó patrona de las 마ñecas La Gracias por ver el video.